Fagasta digo con doblete del Tuco Contreras 2 a 1, triunfo para los del norte de nuestro país. Y acá están las mejores jugadas de este compromiso, lo más importante nada desde el inicio, la jugada del gol. Minuto 10 del partido, el único tanto del encuentro es una jugada muy interesante que comienza desde el fondo, que se va construyendo desde izquierda, pasa por el centro hacia la derecha, cuando termina sacando el centro. El centro, ahí es muy bueno, este pivoteo es bueno, pero fíjense cómo aparece Gotti, totalmente solo a la espalda de Munges, que estaba reclamando una posición de adelanto, ese centro, el pivoteo y después el segundo cabezazo, el control con el estómago y después el único tanto del partido que termina marcando Gustavo Gotti, solo a la espalda de los centrales. El octavo tanto de Gotti Y sobre el final tuvimos esta jugada, 90 más 2, la roja directa para Eduardo Vidal que fue muy fuerte sobre Sergio Vergara No duda Felipe Jara, inmediatamente lo manda a las duchas Y ahí se va, que se ve, perdón, que va con mucha fuerza Vidal que ya había protagonizado una polémica, una mano dentro del área que no fue cobrada por Felipe Jara Y estas son las acciones de el 1-0 triunfo de Cobreloa sobre Deportes Puerto Rico Gracias Gracias